Bienvenidos al seminario web final de la serie de cáncer de seno metastásico del noroeste del 2020 y la serie 2020 virtual de impacto MBC. Soy Molly O'Connor, directora ejecutiva de Common Puget Sound y su anfitriona del seminario web de hoy. Es difícil creer que esta serie ha llegado a un final. Parecería que fue ayer que la serie que comenzó en septiembre con los tópicos calientes MBC de la doctora Julie Crello ha sido una gran serie y esperamos que se sientan inspirados, animados y esperanzados. En nuestro seminario de hoy vamos a oír algunos de ustedes sobre cómo es vivir con cáncer de seno metastásico y las muchas formas en que podemos usar nuestras voces e historias para marcar la diferencia para usted y los demás. Ha sido un honor ser parte de la serie nacional, así como presentar nuestra serie local durante estas últimas semanas. Esperamos que haya adquirido valiosa información, algunas tendencias actuales en cáncer de seno metastásico, que se sienta mejor informada y equipada para defenderse con su equipo de atención y que tengan algunas ideas sobre cómo puede involucrarse en la defensa del MBC. Es probable que tenga más preguntas. También le recomendamos que visite la sección MBC del sitio web de Common. Aquí encontrará recursos adicionales, seminarios web y reuniones en línea. También podemos llamar a nuestra línea de ayuda al 1-877-GO-COMMEN. Las grabaciones de estos seminarios web están disponibles a pedido para la visualización y pueden encontrar los enlaces y hacerlo aquí en la página de inicio en HUBA y en el sitio web de Common Puget Sound. Me gustaría dar grandes agradecimientos a nuestros patrocinadores que ayudaron a que esta serie web fuera posible dentro de la plataforma HUBA. Puede visitar sus stands de expositores virtuales después del seminario web de hoy y aprender más sobre sus programas y el trabajo que están haciendo en cáncer de seno metastásico. Nuestros patrocinadores de esta presentación son Seattle Cancer Career Alliance, CGen y Swedish Cancer Institute. Los patrocinadores Oro, Lili Oncology y Novartis y los patrocinadores Plata, AstraZeneca y Pfizer y el apoyo de Garden Health. También quiero agradecer a mi equipo aquí en Common Puget Sound por todo lo que han hecho y por el apoyo en las series web locales y nacionales. Silvia Kennedy, Christine Seckers, Heather Neal, Scarlett Shepard, Heidi McPhee y Tina Burns. Si es activo en Facebook, Instagram o Twitter, puede compartir sus pensamientos sobre las series compartiéndolos en sus redes. Puede publicar sus propios contenidos usando las hashtags y para conectarse con otros también hay un nuevo grupo MBC en Facebook y la información de las series completas de la serie MBC del noroeste están disponibles en nuestro sitio web. Los enlaces a estos lugares están todos en su pantalla en este momento. He estado esperando el seminario web de hoy y estoy increíblemente agradecida con los pacientes y defensoras de MBC, Katrina Cook y Stephanie Walker, quienes aceptaron en compartir sus historias con todos nosotros. También se unirán Molly Guthrie, la directora del equipo Common Defensor de Políticas Públicas. Katrina Cook fue diagnosticada de nuevo con etapa 4 de cáncer de seno metastásico con tan solo 36 años de edad. En el momento de su diagnóstico, se había separado recientemente y era madre de dos niños pequeños. Graduada de Guilford College y con un BA en psicología, Katrina ha dedicado su vida a dos de las cosas que son más importantes para ella, sus niños y la ayuda a otros con esta enfermedad. Ella es la copresidenta del Consejo de Aviso de Pacientes de Oncología para el Centro de Cancerología de la Universidad de Duke y sirve en Duke University como paciente de salud segura y consejo de aviso de familia. Katrina está determinada en tener la certeza que ninguna mujer u hombre joven que sean diagnosticados con cáncer metastásico no se sientan solos y que sus hijos la recuerden como la persona que peleó con pasión. En julio del 2015, Stephanie Walker también fue diagnosticada de nuevo con cáncer de seno metastásico en etapa 4. Una enfermera registrada con cerca de 40 años de práctica clínica, experiencia docente secundaria, ha trabajado en cuidados intensivos pediátricos y para adultos y presta servicios en centros de traumatología de nivel 1 en hospitales de acceso crítico. También es miembro de la Alianza de Seno Metastásico y Voluntaria de la LBBC y Defensora de la Ciencia en Common y receptora del Spirit Impact Award. Las pasiones de Stephanie son abogar por el acceso equitativo de servicios de salud de calidad, modalidades de tratamiento y recursos de atención médica de calidad para hombres y mujeres en zonas rurales. Molly Guthrie se unió a la oficina de Common en Washington, D.C. en el 2009. Se trasladó a la sede principal de Dallas en el 2012. Como directora del equipo de políticas públicas en defensa, Molly dirige el trabajo de Common para los objetivos y avances claves legislativos y reglamentarios a nivel federal, estatal y local. En este rol se enfoca en las campañas políticas para aumentar los fondos en las investigaciones médicas, programas de detención para garantizar y asegurándose que haya acceso a productos de alta calidad, asequibles y servicios de calidad para el seno y la salud del cáncer. El viaje de Molly y Common comenzó desde que era una niña, cuando la campaña de Race for the Cure llegó en 1990 a Wichita, Kansas. La carrera de Wichita fue la primera mixta y la cuarta en la historia de Common. En vez de crear un espacio de preguntas y respuestas, hemos creado tableros comunitarios para cada uno de nuestros panelistas. Se reunirán en el área de su tablero comunitario durante unos 25 minutos después del seminario web. Y así, y si usted lo desea y le gustaría pasar y hacerles una pregunta, y esta es la única oportunidad que tendrá para poder hacer preguntas en vivo con nuestros participantes de hoy. Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a Katrina y Stephanie a la pantalla. Bienvenidas y gracias Katrina y Stephanie por acompañarme en esta conversación. Estamos muy agradecidas de que estén aquí en este mundo y estamos agradecidos de que estén aquí hoy para compartir su enfoque con otros pacientes de cáncer metastásico de seno en todo el país. El enfoque del seminario web de hoy es metástasis y su defensa. Hay tantos pacientes de cáncer metastásico que son excelentes defensores porque como ustedes dos, todo comenzó siendo implacable, sin disculpas, autodefensores para que pudieran vivir. Mientras resolviendo la política es una parte importante de una defensa para ganar, por lo tanto, también son las historias personales. Empecemos ahí. Tuve el privilegio y el olor de escuchar sus historias personales con anticipación, así que me disculpo por pedirles que hagan la tarea casi imposible que es contarnos su historia en aproximadamente cuatro minutos, llevándonos a través de sus logros y otros momentos que han dado forma al viaje personal del cáncer de seno metastásico. Stephanie, me encantaría comenzar con usted. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir. Mi historia comenzó en julio de 2015 con una mamografía. Era una de rutina que se me había olvidado hacerlo, pero finalmente la hice. Obtuve la información que habían visto una masa, por lo que mi vida era de una enfermera de hospicio, enfermera de guardia. Trabajo siete días corridos y siete días libres. Solicité que obtuviera la información por teléfono para no tener que entrar. Así que el 9 de julio de 2015 recibí una llamada telefónica indicando que tengo cáncer de seno. Me despertaron de mi sueño con esta llamada. Y también le pedí a la persona si podíamos continuar con la conversación al día siguiente porque tenía sueño y necesitaba irme a dormir para terminar mi sueño. Y luego, más tarde ese día, cuando me desperté, pensé que era un sueño. Pero luego, somnolienta, miré mi teléfono y vi que era una llamada verdadera. Por lo que al día siguiente continuaba la conversación con todas las noticias. Con el plan de atención, tuve una cita con un cirujano para la tumorectomía. Es lo que se descubrió al principio, pero durante las 24 a 48 horas transcurridas, por mi parte terminé despidiendo a ese oncólogo porque todo su personal fue muy grosero y terminé sin oncólogo. En mi vida como enfermera de cuidados de hospicio, había trabajado con un médico que era increíble. Así que me comuniqué con él que era un oncólogo que en ese momento estaba fuera del país. Así que regresó, todas mis pruebas estaban listas. Y fue entonces cuando descubrí que yo era etapa 4, después de que me hicieron un PET scan. Y estoy agradecida, obviamente, Dios se mueve en esas formas porque acababa de tener una tumorectomía. ¿Quién diría que estaría aquí ahora? Pasé por el estándar de cuidado de tener AC9 de los 12 ataques debido a una neuropatía que fue realmente muy mala. Y he sido NED, ninguna evidencia de la enfermedad activa desde marzo del 2016. Lo único es que todavía estoy en mi tratamiento de primera línea de Fulvestrant y estaba en una ex-JIVA, pero eso se detuvo en el 2018. Así que se sacudió mi mundo. No sabía nada sobre defensoría, no sabía nada sobre cáncer de seno metastásico hasta el 2018 cuando tuve la desgracia de que me diagnosticaron un coágulo de sangre y luego tuve un mini accidente cerebrovascular. Así que en ese momento tuve que dejar de trabajar. No había plan y no fue gradual. Así que pasé de tener un excelente salario a no tener dinero. Así que fue entonces cuando me enteré de la defensa del cáncer de seno metastásico. Todas las organizaciones que existen para ayudarme a superar la espera del seguro social para el que fui aprobada. Entonces no he trabajado como enfermera desde el 2018. He estado defendiendo. Soy bastante nueva durante casi dos años y mi corazón está con la comunidad rural y las mujeres afroamericanas. Donde vivo ahora no está en el área de Nueva Orleans, pero en el este de Carolina del Norte, por lo que aquí tenemos una gran cantidad de mujeres relacionadas con el cáncer de seno. Entonces mi objetivo aquí es educarlos para que sepan que tienen a su disposición, porque sí tenemos un centro de cáncer, pero no todas las disciplinas que tienen las instituciones principales de enseñanza. Como se sabe, la dieta, no tenemos cuidado pastoral, no tenemos fisiólogo de ejercicios, no tenemos muchas de esas cosas. Así que mi objetivo es tratar de educar a las mujeres sobre su salud de los senos, lo que es normal y lo que no es normal, que escuchen a su cuerpo y que aboguen. Aboguen por sí mismas, porque si ellas no lo hacen, entonces nadie más lo va a hacer para ellas. Así que ahí es donde estoy ahora en mi viaje. Genial. Gracias, Stephanie. Gracias, Molly. Katrina, y entraremos en más detalle en la medida que entraremos en las preguntas. Katrina, nos gustaría escuchar su historia ahora. Gracias, Molly. Gracias por la oportunidad de estar aquí y contar mi historia y ser parte de esta cosa maravillosa que estamos haciendo. Es muy difícil para mí condensar mi historia a solo cuatro minutos porque me gusta hablar de mí misma, pero vamos a tratar de acortarlo un poquito. Cuando tenía 36 años, increíblemente saludable, no había historia de ningún tipo de cáncer. En realidad, tuve una lesión y pensé que me había desgarrado un músculo del pecho, lo que me llevó a un médico de atención primaria que simplemente dijo que tenía un indicio que algo no estaba bien. Y ella me envió a un centro de seno aquí en Carolina del Norte, donde vivo, a un centro de seno la semana siguiente para un ultrasonido de SMI, ganglios linfáticos axilarios, que me llevó a una mamografía cuando estaba en la puerta y yo solo tenía 36. No era tiempo para una mamografía, pero entré y usted tiene una razón para hacerse una mamografía. Entonces, ellos le hacen el examen. Ahí mismo tuve una biopsia en el mismo día y me hicieron una cita para que regresara al día siguiente a obtener mis resultados. El cáncer no estaba en mi radar. Yo sabía para qué eran las biopsias, pero el cáncer no estaba en mi radar para nada. Me sentía genial y todo. Regresé al otro día y era el día del cumpleaños de mi padre. Entré y el médico dijo, sabe que lo siento, pero tiene cáncer de seno. Estas palabras que no podemos reversar cuando ya han sido dichas. Y luego durante las próximas semanas de escaneos y resonancias magnéticas, todas las cosas que tienen que hacer, los exámenes de sangre, tengo una broma que después de esa semana siento que podía brillar en la oscuridad si apagaban la luz por todos los escaneos que tuve. Parecería que en cada cita a la que regresaba era peor. En cada cita decían, bueno, lo encontramos aquí en este scan. Ah, bueno, esto apareció y estamos viendo algunas cosas en tu cuello. Y luego vemos esto y luego hay un lugar junto a su hígado y necesitamos hacer una biopsia. Así que de todas esas citas que siguieron empeorando, el diagnóstico final era un de novo que significa desde el comienzo. El diagnóstico fue cáncer de seno metastásico en etapa 4 a los 36 años. Estaba recientemente, estaba soltera. Mi esposo y yo nos habíamos separado un poco antes de mi diagnóstico, así que yo era una madre soltera de 36 años con un niño de 3 años y un niño de 6 años. Y estaba tan perdida, increíblemente confundida y asustada y sin idea a quién acudir y qué hacer. Fue increíblemente asombroso. Aunque tengo una hermana que está en este mundo, sigue siendo diferente cuando te sucede a ti y te dan el diagnóstico. Así que desde entonces he tenido 54 días de radiación, 6 cirugías, una histerotomía y uforectomía, pero he estado en mi misma línea de tratamiento. Mi fecha de diagnóstico fue el 6 de diciembre del 2011, así que el próximo diciembre serán 9 años viviendo con la enfermedad metastásica. Y todavía estoy en mi primera línea de tratamiento. De manera tan emocionante e increíble y agradecida que puedo atribuir eso a las investigaciones increíbles que estaban en curso cuando me diagnosticaron y la línea de tratamiento donde me empezaron. Este verano, por la primera vez, lidié con la progresión en uno de los huesos de mis costillas. Y hace dos semanas tuve una crioblación de mi costilla para cuidar ese lugar y así poder mantener mi línea de terapia. Quiero que personas como yo no se sientan tan solas y tan aterradas. Y la defensa fue algo natural con eso y con todo lo que había pasado. Fantástico. Gracias, Katrina. Las aprecio a las dos que compartan sus historias y después de haber escuchado la versión de 45 minutos a una hora de ambas historias, me di cuenta de la cantidad de detalles increíbles que todos se van a perder. Pero muchas gracias y quiero que todos presten atención que tanto Stephanie como Katrina comenzaron con un diagnóstico metastásico en vez de tener ese primer diagnóstico de cáncer y luego de tal vez un espacio intermedio siendo diagnosticado con metastásico. Así que no solo escucharon la palabra cáncer de seno por primera vez, sino también metastásico junto con eso. También yo sé que no pudieron incluir en las versiones abriviadas, pero escuché en sus versiones más largas de sus historias, de sus desafíos, una serie de ellos financieros, psicológicos, desafíos físicos, experiencias que han tenido en los últimos años. ¿Cuáles dirían que han sido sus mayores desafíos viviendo con cáncer metastásico? Voy a comenzar con Katrina, con esta. Así que diría desde el principio que uno de mis mayores desafíos fue solo la sensación de soledad para empezar y no saber a dónde acudir. No sabía el diálogo. Teniendo cáncer de seno metastásico es como aprender un nuevo idioma completamente. Tiene que aprender lo que significa todo, cuáles son los medicamentos. Usted tiene que absorber mucha información. Yo tenía solo 36 años parada ahí sola y no conocía a nadie más con cáncer de seno. Definitivamente no conocía a nadie con cáncer metastásico, no conocía a nadie de mi edad con cáncer. Y era una sensación tan aterradora y solitaria. Y recuerdo haber sentido eso en el 2011 y pensando que nunca quiero que nadie se sienta tan solo y asustado como me siento yo ahora mismo. Y si puedo cambiar eso para alguien, entonces eso es lo que quiero hacer y eso es lo que he intentado hacer. La primera persona que conocí con cáncer metastásico cuando la conocí y ella se acercó y me abrazó. Fue como si cada grito que había tenido eran 8 meses desde que había sido diagnosticada. Es como si cada uno de mis gritos que había tenido en ese periodo de 8 meses finalmente fue escuchado. Es como si alguien lo hubiera entendido. No tenía que explicar por qué tenía miedo o qué estaba pasando o por qué no podía dormir la semana anterior de tener los escaneos. Porque cuando mis escaneos salían buenos, yo no estaba demasiado emocionada porque sabía que era solo un respiro para los siguientes pocos días. Hasta que tuviera otro dolor y tenía que imaginarme qué era. Ese sentimiento era tan maravilloso y ya no tenía que sentirme sola nunca más. Y eso es lo que quiero hacer por los demás. Pero dentro de eso, cuando tienes tutoría de pares o grupos como esos y usted se involucra con estos grupos defensores, ayuda a entender su lenguaje, ayuda a entender sus opciones. Le enseña a defenderse a sí misma y a través de eso usted puede enseñar a otros a ahogar por sí mismos. Necesita un poco de conocimiento base y estamos en tiempos diferentes. Y en la época de mis padres, usted no cuestionaba a su doctor. Usted hacía lo que le era dicho. Nunca se hacían preguntas. Nunca los desafiaba a ellos. Es diferente ahora. Usted puede hacer preguntas y puede desafiar a su doctor y puede defenderse por sí misma. Stephanie, ¿Usted qué diría? ¿Cuáles serían los mayores desafíos? Usted sabe, en el momento de mi diagnóstico, no sé si tuve desafíos o no. Quiero decir, estoy segura de que estaban ahí. Pero después de que todo se estableció, tenía un plan de tratamiento. No sé si estaba adormecida o en estado de shock. O no voy a decir que no me importaba, pero seguí con mi vida normal. Pude crear mi plan de tratamiento en torno a mi horario de trabajo. El trabajo era mi vida. Usted sabe, ser una enfermera durante 40 años y la mayor parte de este era en atención crítica y la sala de emergencias. Era como si nunca sabes qué tipo de cosas vas a recibir y no sabes qué esperar después. Así que fue como siempre fui al plato, listo para lo que fuera a suceder. Los desafíos no llegaron hasta que nos tuvimos que mudar y tuve que tomar un nuevo oncólogo y un nuevo centro de tratamiento. Financieramente, ahí es cuando supe que llegó cuando tuve que dejar de trabajar, no lo había planeado. Quiero decir, tengo 61 años, me diagnosticaron a los 57, así que había cáncer en mi familia, pero nada como el cáncer de seno. Y yo era una de esas mujeres que hacía todo lo que tenía que hacer, las mamografías todos los meses. Quiero decir, las mamografías todos los años, los chequeos de los senos. Y siendo enfermera, pensé que sabía lo que estaba haciendo para la prevención. Pero no veía la soledad y eso no llegó hasta más tarde, cuando al estar más informada me volví muy asustadiza. Muy bien, yo sé que Molly, Molly Guthrie se unirá con nosotros después de esta conversación para hablar sobre algunos desafíos financieros que muchas creo que tienen una forma de añadir una carga a los pacientes de cáncer metastásico. Mientras intentan comprender los tratamientos y encontrar una comunidad donde las finanzas pueden ser un factor en esa conversación. Voy a hacer un rápido seguimiento a esa pregunta. ¿Fueron los desafíos financieros algo que creo que dijiste, Stephanie, hubo un momento en el que pasaron tres semanas sin poder trabajar? Bueno, sí, yo perdí mi trabajo y no pude trabajar en 2018. Pasé de tener un gran ingreso a ningún ingreso. Perdí mi seguro también, porque con un trabajo nuevo nos habíamos reubicado. Y sabes que tienes esa espera de 90 días cuando empiezas un nuevo trabajo, cuando estás ahí solo haciendo el trabajo por los primeros 90 días. Yo no había pasado mis primeros 90 días, así que no tenía ingresos. Y mi esposo estaba jubilado y teníamos ahorros, pero no muchos. Así que tuve que averiguar cómo iba a ser para poner la comida en la mesa. Cuentas que recibiéramos. Así que mi trabajo, después de descubrir que no podía trabajar, fueron cinco días a la semana, ocho horas al día. Pasaba el tiempo en internet buscando cualquier tipo de recursos que me ayudara a pagar una factura de agua o electricidad. Poner gasolina en el auto para llegar a mis tratamientos. Y fue entonces cuando encontré muchos recursos que estaban ahí fuera. Y de hecho fue entonces cuando encontré mi primera conferencia de cáncer metastásico del seno. Y ahí fue donde comencé a aprender que la curva de aprendizaje era muy grande. Gracias por compartir este detalle adicional, porque estoy segura que esas experiencias son unas experiencias que comparten muchos de los pacientes de cáncer metastásico del seno. Que están mirando cómo se acumulan las facturas monumentales para los tratamientos o cirugías. Pero usted comenzó con nuestra próxima pregunta, que es en una nota más positiva, ¿cuáles han sido los recursos y apoyos más beneficiosos para usted? Y usted, ¿qué hubiera querido tener? Usted acaba de mencionar la conferencia. Esto la expuso a todo el conocimiento que necesitaba tener, pero también pudo ser como una introducción a una comunidad. Yo le digo a las personas que fue como mi fiesta de salida del clóset esta conferencia, porque primero no conocía a más mujeres negras que tuvieran cáncer metastásico del seno. Digamos, sabía que en realidad no era la única, pero no me había cruzado con ninguna. Y luego tener una sala entera de gente que era como yo, y que entendían, como Katrina dijo, entendían todo sin ninguna explicación. Había un salón lleno de personas como yo enfrente de mí. Mi mayor apoyo ha sido mi familia, mi esposo, mi hija y mi hijo y nietos han sido geniales. Y mi cuñada creó un equipo de grupo de Facebook para mí, se llama Equipo Stephanie. Así que confío mucho en el equipo Stephanie, como grupo emocional que me anima y me levanta. Y cuando no quiero, ellos entienden, no empujan y no soy juzgada. Así que tengo a mi familia y a mis amigos que me apoyan en este proceso. Grandioso. ¿Y qué pasa con usted, Katrina? ¿Cuáles han sido sus mejores apoyos y recursos que ha tenido y ha encontrado? Para mí, yo podría tener una lista de hasta una milla de larga sobre los pasados nueve años de cosas que me han ayudado a superar este diagnóstico. Y al punto de vista de Stephanie en el aspecto financiero de esto, usted sabe que también estoy en discapacidad en este momento y lo he estado durante mucho tiempo. Así que cuando uno tiene 36, 37, 38 años, cuando comienzo, esa es nuestra discapacidad. Y Medicare no está configurado para personas de nuestra edad y es muy, muy difícil navegar a través de eso para saber qué debe elegir y cuáles son sus mejores opciones y por qué y cómo será esos cinco años. Y así que encontré recursos para personas que podrían ayudarme a responder esas preguntas. Pero terminé que una oficina es como la oficina del barco en nuestro condado. Mejor para las personas mayores de 65 años que intentarían responder mis preguntas lo mejor que pudieran. Y habían recursos limitados para las personas de mi edad que estaban tratando de navegar esto. Stephanie, yo soy como tú. Tiene que pasar horas en línea buscando para solo para encontrar la respuesta a una pregunta. Y yo sé que vamos a hablar más sobre la paridad oral. Estoy en quimioterapia oral. Medicare Part D no cubre esa brecha. Para eso, entonces, mi copago es $5,000 al mes. Así que paso cada tres meses pasando por diferentes lugares tratando de completar el papeleo para ayudar a cubrir ese gasto porque nunca podré pagar ese medicamento a $5,000 al mes. Entonces, el medicamento que salvó mi vida, así que es muy importante. Así que esos tipos de recursos eran importantes. Pero además de eso, me pasó como Stephanie. Cuando fui a mi primera conferencia que resultó ser en el 2013, era una conferencia de MBC en Chapel Hill. Y habían tantas personas metastásicas que estaban allí y fue revelador. Y fue estimulante y aprendí más sobre MBC en esa conferencia y todavía es un conocimiento que uso ahora. Aprendí que el HER2 positivo, aprendí por qué estas drogas funcionan en HER2 positivo y por qué son diferentes que HER2 negativo. Y solo ese ambiente y esa educación que pude descubrir por esa conferencia me ayuda a convertirme en una mejor defensora y una mejor tutora de pares. Y luego, la segunda parte de eso fue lo emocional y encontrando a mi gente, encontrando un grupo. Y eventualmente ayudé a crear un grupo donde podía encontrar mi gente porque no habían tantas personas. Así que ayudé a comenzar un grupo de chicas de mi edad que se junten y entendieran. Entonces pudimos tener ese apoyo emocional y algunas de esas conversaciones sobre las finanzas y la paridad oral. Y qué se podía hacer y qué hizo usted. Y este tipo de información, entonces, esos son algunos de los recursos que realmente me han ayudado más. Voy a pedirles que reflejen y luego pensar en los últimos años y reflejar sobre esos últimos años para ustedes dos. Y luego volver en ese momento en el que te diagnosticaron que era cáncer de seno metastásico. Sabiendo todo lo que sabe ahora, si podría volver y sentarse en la habitación consigo misma durante ese diagnóstico. ¿Qué es lo primero que diría en ese momento? Bueno, Katrina. Si yo pudiera regresar el tiempo, probablemente me diría a mí misma que simplemente tomé las cosas como son. Que solo tomar día a día para no tratar de pensar en el qué va a suceder o qué pasa si no estoy aquí para la boda de mi hijo. O qué va a pasar si no estoy aquí para ayudarlo a crecer. No puede enfocarse en todo eso a la vez porque es demasiado peso para cargar. Entonces, yo digo esto con mucha frecuencia y estoy segura que Stephanie me ha escuchado decirlo en un momento como estos. Deben dejarse sentir exactamente como se sienten en este momento. Si está triste, siéntase triste. Si está enojado, siéntase enojada. Camine afuera y grite. Arroje algo al otro lado de la habitación si lo hace sentir mejor. Pase por las etapas de aceptación y de ira y llore si necesita llorar. Y sentir esas emociones una y otra vez a través de su diagnóstico. No solo al principio. Y deje que usted las sienta hasta que llegue el punto o si llega al punto en que ya no puede obligarle a levantarse y luego buscar ayuda. Pero es normal sentir todos esos sentimientos y sentirse enojado y asustado. Y me gustaría saber que sentir esos sentimientos que sentí entonces son normales. Y no soy la única que las siente y que está bien sentirse así. Stephanie, ¿qué volverías atrás y qué dirías a ti misma sabiendo lo que sabes ahora? Abróchate el cinturón y mantén esa ruta porque será un viaje largo. Y así es. Eso es exactamente lo que es. Y va a ser un viaje bueno. Y eso es todo. Lo toma un día al otro. Les dicen que es una enfermedad terminal, que otras personas han vivido con la enfermedad, que no es curable, pero sí es tratable, que esté listo para el tratamiento siempre que pueda. Y para mí, siendo enfermera, fue muy difícil descubrir que necesitaba ayuda a veces. Pero cuando me caí de esa montaña y me di cuenta de que estaba deprimida y necesitaba alguien con quien hablar, sabes que busqué ayuda. Obtuve ayuda y saber que no importa quién eres y por lo que has pasado, hay alguien ahí afuera. O desafortunadamente, que está en peores condiciones. Y si estás cansado, quieres ir a ese lugar oscuro, está bien ir a ese lugar oscuro, como dijo Katrina. Pero no vivas ahí. No te quedes ahí. Reconozca que necesitas conseguir a alguien que te ayude a salir de ahí. Porque las emociones son reales, ¿sabes? Entonces, eso es una cosa. Odiaba que me dijeran cómo debería sentirme. Así que los sentimientos que tenemos son reales en ese momento. Y podemos pasar por una variedad de sentimientos diferentes. Todo en un tiempo muy corto. Lo que es normal. Es un viaje. Es un viaje aterrador. De vuelta al tópico de la defensa, en el que empezamos. Las aprecio a las dos, compartiendo sus historias. Las dos han tenido tiempo, no están recién diagnosticadas con cáncer de seno metastásico. Han estado en la montaña rusa por un tiempo. ¿Qué las motivó ir más allá de la autodefensa y entrar a ese mundo de abogar para la defensa de otros pacientes, usando su voz fuera del consultorio del médico o en el hospital? ¿Qué las trajo a ese punto? ¿Cómo ha sido eso una parte importante de su historia y de su paseo? Stephanie. A los demás y a mí misma. Soy una enfermera y comencé en el mundo pediátrico y esos bebés realmente no pueden decirte lo que necesitan o quieren. Entonces, la observación se volvió realmente grande para mí, para ver cuáles eran los problemas para defenderlos a ellos. Y luego, cuando yo siempre lo miré de nuevo a mis días pediátricos, sabes que obtener mis fortalezas también, así como si ellos pueden hacerlo, yo debería poder hacerlo y no dejar por eso. Pero cuando fui a una reunión de un grupo de apoyo, aquí en Carolina del Norte, conocí a una señora que tenía linfedema en el brazo y dijo que había estado lidiando con eso durante dos años y que no sabía qué hacer al respecto. Y le pregunté si alguna vez había tenido una manga y ella dijo que no podía pagar una. Y fue como si fuera el momento en que tratar de ayudar a alguien y conseguir algo que lo necesitan. Entonces, fue en ese momento cuando yo comencé mi defensa para ayudar a las personas que necesitaban ayuda. Ahí fue donde comencé mi defensa del cáncer de seno. Las mujeres que van al médico con un nuevo diagnóstico y no entienden, yo voy con ellas al médico para tratar de ayudarlas a entender en términos laicos o no insultantes a nadie para tratar de simplificar los temas para que sean entendibles. Por lo menos en el norte de Carolina tenemos un problema muy grande con la alfabetización médica y con la educación. Así que es por eso que yo quiero que las personas tengan la información adecuada para que puedan tomar las mejores decisiones para ellos. En ese momento, entonces, por eso es porque hago lo que hago. ¿Qué tal para ti, Katrina? Sé que tú también has estado en la comunidad con tus esfuerzos. Así que diría que lo mío comenzó sin querer cuando fui a mi primer grupo de apoyo en la ciudad, donde estaba, y permítanme comenzar esto diciendo que el moderador de ese grupo era una persona increíble e increíble. Y estoy tan agradecida por ella, pero yo era la primera persona metastásica que había aparecido en ese grupo. Entonces, cuando la conocí, un poco antes de que hubiera empezado el grupo, yo le dije que era etapa 4 y metastásica. Ella me pidió que no usara la palabra metástasis cuando diera la vuelta y me presentara porque asustaría a las otras personas. En las personas que están en etapas tempranas, aunque yo también estuve diagnosticada su novo y muchos de mis amigos fueron diagnosticados etapas 1 o 2. Y después el cáncer recurría y aprendí los números de porcentaje y yo había decidido en ese momento que siempre estaría asombrada por mi diagnóstico. Pero nadie me lo iba a decir que me callara y que no lo diga porque era demasiado miedoso. Porque esa es parte de la razón por la que me sentí tan sola cuando fui diagnosticada y desde entonces no he estado silenciada. Y lo grito fuerte. Estoy viviendo con una enfermedad metastásica y me da miedo y es triste y es aterrador pensar que nos quedaremos sin opciones para nuestra enfermedad. Y cuando se acabe, se acabó. Quiero decir, se han ido, no hay nada más que puedas hacer. Y parte de mi razón para defender es egoísta porque quiero vivir para estar aquí para mis hijos. Quiero estar aquí y esa es una de las formas en que puedo hacerlo. Y luego las otras, generalmente tengo compasión y amor por las personas y en el grupo donde yo soy moderadora para la enfermedad metastásica. Yo amo a las mujeres y a veces los hombres que vienen a estos grupos. Y nos volvemos amigos y sabemos sobre las vidas del otro y soy apasionada por ellos y soy apasionada de volver la enfermedad metastásica crónica y haciendo que los medicamentos estén disponibles para las personas que deberían obtenerlos. Y Stephanie tiene razón, en el este de Carolina del Norte, las disparidades son astronómicas y no debería ser así. Solo porque yo vivo aquí junto a un médico importante y alguien más está a cuatro horas de distancia. Nuestro cuidado debería ser igual y deberían tener acceso a todo lo que yo hago. Entonces yo creo que es solo una progresión natural hacia donde me dirigía para saltar hacia la defensa. Gracias a ambas por su tiempo hoy. Son una alegría increíble y estoy encantada de haber tenido esta conversación con las dos de ustedes y poder compartir esta conversación con muchas otras pacientes con cáncer de seno metastásico alrededor del país. Vamos a darle la vuelta a las cosas ahora y darle la bienvenida a Molly Guthrie, quien es la directora de políticas y defensas de Common National. Y ella continuará donde dejamos la última vez para hablar sobre la defensa y profundizar un poco más en lo que son algunos de los principales problemas que se están debatiendo a nivel federal en las casas estatales alrededor del país y cómo los pacientes con cáncer de seno metastásico pueden ser parte de esa conversación y brindar sus voces para ver un cambio real. Únase a mí en darle la bienvenida a Molly a la pantalla. Hola y gracias Molly por dar la oportunidad de enfocar, de aprovechar la oportunidad para pasar un poco de tiempo hablando sobre un tipo de defensa que todos pueden hacer, que es la política pública o la defensa legislativa. Antes de comenzar, realmente quiero agradecer a Stephanie y Katrina por compartir no solo sus viajes personales con la enfermedad metastásica, sino también lo que han compartido de buena gana con su comunidad. Tan fenomenal y genial escuchar. Así que gracias a ambas por compartir esa información. Nuevamente, hoy yo me estoy enfocando realmente en un tipo específico de defensa y hay muchas opciones disponibles. También existe una defensa comunitaria, defensa investigativa. Usted puede hacer lo que quiera que sea, pero lo que nosotros nos enfocamos y lo que yo hago en mi puesto en Susan G. Common a través del Centro de Política Pública es la defensa legislativa. Y por lo tanto, lo que se ve desde la perspectiva del defensor, en realidad hay cuatro maneras principales de cómo puede usar su voz. Pero también, ¿por qué es tan importante y qué hace si se involucra en ese tipo de defensa? Una de esas oportunidades es construir relaciones. Tenemos que tener esa relación con los legisladores y su personal. Si queremos que se aborden muchos de estos problemas y los defensores no solo pueden construir las relaciones con esos legisladores y tomar las decisiones, pero también hacen la conexión con sus comunidades locales como parte de esa relación con sus comunidades. También tienen la oportunidad y Stephanie y Katrina compartieron sobre esto, sobre educar en torno de algunas de las políticas que existen donde hay oportunidades para el cambio y por lo tanto, ser ese conducto realmente con su comunidad es realmente importante. Probablemente lo más importante para todo en la promoción legislativa es la capacidad de los defensores de compartir su historia. Sabemos que los legisladores, así sea en DC o en la capital de su estado, se ocupan de miles de leyes y cientos de miles de electores y demás. Y por lo tanto, necesitamos alguna forma para que comprendan, para que estos problemas sean importantes y que no son solo palabras en el papel. Que esto realmente está teniendo un impacto significativo en los pacientes y las personas para los que fueron elegidos para representar. Y no hay mejor manera de hacer eso que compartir sus experiencias personales. Así que cuando analicemos la promoción legislativa, es porque hacemos este trabajo. Sabemos que es importante que no veamos cambios o avances significativos en el cáncer de seno sin un sistema de intercambios a través del gobierno. De modo que nosotros y nuestro trabajo en Comments enfoca en tres áreas en las que tenemos el mayor impacto a través de la defensa. La primera es una inversión en la investigación. Nosotros como individuos y todas las organizaciones de alrededor. Todavía es algo muy pequeño a lo que los gobiernos federales y estatales pueden invertir en nuestros programas de investigación. Y tenemos que seguir recordándoles de lo importante que es esto. Y asegurar que no veamos ningún recorte de fondos o incluso eliminaciones. Además, estoy más allá de la inversión. Tenemos que mirar a cambio de política para abordar algunas de estas barreras de las cuales Katrina y Stephanie discutieron. Voy a profundizar y entrar en ejemplos más específicos de cómo se ve esto que al nivel estatal y federal durante los últimos años y luego también sirviendo la comunidad del cáncer. Por lo tanto, analizando los programas de detección, diagnóstico y tratamiento. Me aseguro de que se amplíen para que más personas califiquen, pero también se financien adecuadamente. Nuestro enfoque primario en el centro de la política pública está enfocado en la Declaración de Derechos del Cáncer de Seno. Esto es un resumen de algunos de los componentes claves de las Declaraciones de Derechos del Cáncer de Seno. Y hemos logrado avances en los últimos años, en las últimas dos décadas, al respecto al acceso de atención médica. Pero todavía hay problemas significantes por ahí. Escuchar a Stephanie diciendo que su trabajo de tiempo completo era encontrando recursos para poder pagar sus facturas, eso no es como deberían ser las cosas. Y ahí es donde tenemos que tener en nuestra defensa en su lugar. Así que nuestra Declaración de Derechos es la base fundamental de la política federal y de la política estatal. Pero compartimos esta información con los funcionarios electos para asegurarnos de que hagan de estos temas una prioridad. Y esto es algo en lo que nos hemos centrado realmente en el 2020, porque es un año de elecciones. Me aseguro de que las personas que sean elegidas para representarnos se comprometan a proteger también estos componentes claves y temas claves en el espacio del cáncer de seno. Así que profundizando un poco más en las malas hierbas, quiero compartir un par de ejemplos de cómo se ve realmente en la práctica y por lo tanto ve algunas prioridades de política federal en su pantalla ahora nuevamente. Solo una muestra de las áreas en las que estamos participando en el Centro de Políticas Públicas. Hay ejemplos adicionales y desafortunadamente parece como un cambio eterno, como mencioné anteriormente. Tenemos que dirigir y demandar el cambio. De nuevo, como mencioné anteriormente, tenemos que asegurarnos de que el gobierno federal está realizando una inversión sólida y sostenida a una investigación biomédica. Ya hemos visto algunos avances asombrosos en el campo de la ciencia y el tratamiento del cáncer de seno metastásico, pero hay mucho más por hacer. Y ustedes escucharon a Katrina hablar sobre la siguiente línea de tratamiento de lo que tal vez pueda ser. Y luego pienso en mis otras amigas metastásicas que han pasado por ocho y nueve líneas de tratamiento y están esperando que esta inversión se avance hasta que se saque. Y por lo tanto, para asegurarse de que los legisladores federales entiendan que esto realmente es una cuestión de vida o muerte al nivel de gobierno federal. Hay una realidad, dos áreas en las que hay inversiones significativas en la investigación del cáncer de seno. Una de las investigaciones de las cuales me imagino que muchas personas probablemente están familiarizadas con los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer, pero también hay un programa de investigación increíble sobre el cáncer de seno financiado a través del Departamento de Defensa. Y nosotros abogamos por ambos. Aquí en Comen, ustedes también oyeron mencionar sobre los periodos de espera antes dado a los panelistas. Y tenemos la suerte de tener un proyecto de ley presentado en este Congreso, que es una ley de acceso a la atención del cáncer de seno metastásico, que tiene un apoyo significativo tanto en la Cámara como en el Senado. Pero esta legislación elimina los periodos de espera para pacientes con cáncer de seno metastásico. Entonces, para el Seguro de Discapacidad, el Seguro Social, el SSDI, donde los pacientes son obligados a esperar cinco meses antes de que tengan acceso a ese y luego incluso más durante 24 meses para los beneficios de Medicare. Y realmente yo lo encuentro inaceptable. Y estoy segura de que todos ustedes lo encuentran inaceptable, que hay en combinación 29 meses de espera para tener acceso a este seguro y a los beneficios que los pacientes necesitan para continuar viviendo sus vidas. Este es un proyecto de ley que es apoyado en varias organizaciones y algo que esperamos ver cruzar la línea de meta este año. Pero potencialmente vamos a necesitar nuestra defensa continua, mirando hacia el próximo Congreso empezando a partir de enero. Y en ese mismo tema hay un mayor impulso detrás de la ley de paridad de medicamentos contra el cáncer. Nuevamente, imagino que muchas de ustedes están familiarizadas con esto, pero hay disparidades significantes entre las formas en que los medicamentos contra el cáncer están cubiertos por su seguro, si es una forma intravenosa o una píldora. Y a medida que continuamos los avances en la investigación, hay más y más terapias nuevas que están saliendo en forma de píldora en lugar de intravenosa. Y desafortunadamente esas píldoras están cubiertas por sus beneficios farmacéuticos en lugar de un copago que obtiene cuando va a un centro de infusión. Y recibiendo intravenosa y la discrepancia es significante. Si usted piensa en lo que paga cuando va al médico, está viendo algo de 25 o 30 o 50, de pronto comparado con los cientos de miles de dólares que pagan las personas de su bolsillo con el coaseguro. Entonces, este legislamiento llama la atención a la necesidad de la parodia de cobertura entre los agentes orales y los agentes intravenosos. Nuestro trabajo no se detiene en Washington, D.C. Puede tomar mucho tiempo para que se promulgue la legislación en Washington, D.C. Entonces, nosotros sabemos que podemos obtener resultados más rápidos a través de los esfuerzos de las políticas estatales y los diferentes tipos de seguro que están cubiertos a través de la póliza estatal. Y los diferentes tipos de seguro están cubiertos por política federal. Entonces, realmente tiene que salir a buscar en ambos sentidos. Pero en la política estatal confiable, hay tres temas que quería compartir hoy. Por lo que uno está considerando la expansión de Medicaid y la expansión del acceso dentro de los programas de Medicaid. Hemos visto muchos cambios desde la aprobación de la Ley de Atención Médica Asequible. Pero un componente de eso fue la capacidad de expandir Medicaid para que cubriera una población de pacientes más grande todavía. Hay varios estados, más que varios, que han tomado la decisión de no expandir Medicaid. Y eso es algo que nosotros seguimos impulsando como organización. Pero incluso en aquellos que han expandido Medicaid, hay algunas deficiencias. Por lo que cuando se mira específicamente a los ensayos clínicos, por ejemplo, el costo de rutina de los ensayos clínicos no están cubiertos en grandes cantidades en Medicaid, de un estado a otro, por lo que es un esfuerzo. Los grupos de defensa de pacientes se han comprometido a garantizar que las personas que están inscritas en Medicaid pueden tener cubiertos los costos de rutina. Y además, durante los últimos dos años, hemos visto algunas solicitudes de programas estatales para realizar cambios, a los requisitos de reportar y los requisitos de elegibilidad para Medicaid. Esto puede incluir a las personas que están en el programa de tratamiento del cáncer de seno que requieren que trabajen 40 horas a la semana para continuar recibiendo su cobertura, que todos sabemos que es una tarea grande de cumplir. Entonces, nosotros trabajamos para asegurarnos de que esas cargas y restricciones no se implementen. Además, cada estado tiene programas de seno que incluyen la detección y el diagnóstico y la navegación del tratamiento. Y estos programas son de importancia crítica para las poblaciones con poquito seguro o seguro insuficiente y sin seguro nuevamente. De nuevo, son muy únicos debido al espacio de cáncer de seno si se le hace la prueba y se le diagnostica cáncer de seno. Usted entonces empieza la navegación hacia el tratamiento y por lo tanto garantiza que las personas pueden hacer algo con su diagnóstico y pueden navegar hacia su próximo paso después de ser diagnosticado. Y sabemos que estos programas se verán significativamente amenazados con el estado de los presupuestos estatales como resultado de la pandemia. Y finalmente, otro ejemplo de política a nivel estatal es un esfuerzo que Comen realmente ha liderado. El paso que es la prohibición de la terapia escalonada para los pacientes con cáncer metastásico. La terapia escalonada es un diseño de seguro que usan las empresas y requieren para que un medicamento fallara a los pacientes antes de que puedan tomar el medicamento que su médico quería que tenga en primer lugar. A menudo debido al costo del seguro para ese tratamiento. Y por lo tanto, esto nuevamente prohíbe a los aseguradores de tener la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer si esos temas le interesan? Y si desea hacer más, hay tres opciones en la pantalla. Siéntase libre de hacer cualquiera o todos si tiene interés en la defensa legislativa. Así que en Comen tenemos de nuevo un centro de políticas públicas, pero incluido en él está nuestro programa de promoción. Es muy fácil unirse. Usted solo envía un mensaje de texto con Comen al 40649 y eso lo inscribirá nuevamente para ser un defensor. Y solo para participar en las actividades defensoras si tiene una historia que desea compartir y que se relaciona a uno de estos temas. Puede enviar un mensaje de texto con Mi Historia al 40649 y obtendrá un enlace para poder compartirlo para que podamos educar a los legisladores sobre el impacto real. Y finalmente, tenemos canales sociales específicos de promoción en Comen para nuestro trabajo de promoción en Twitter, en Facebook, y esos dos están disponibles en su pantalla. Pero gracias nuevamente por la oportunidad de compartir esta información y animo a cualquiera de ustedes que estén interesados en este trabajo, que se pongan en contacto. Estamos más fuertes cuando trabajamos juntos. Gracias. Bienvenidos de nuevo. Fue tan increíble. Gracias, Katrina y Stephanie, por hablar conmigo y por todo lo que hacen para apoyar a sus compañeras pacientes con cáncer de seno metastásico. Y gracias a Molly Guthrie por compartir algunas de las abogacías y políticas donde Comen está liderando. Es nuestra esperanza que si el abogar es algo que le interesa a usted, esta presentación le brinda algunas ideas sobre cómo comenzar. Puede comenzar con usted y lo pueden impulsar desde ahí. Porque el 100% de las muertes por cáncer de seno vienen de pacientes con cáncer de seno metastásico en etapa 4. Y necesitamos a todos los defensores que podamos obtener solo algunas cosas más antes de que suelte para visitar los tableros de la comunidad en las cabinas expositoras. Gracias a todos ustedes por unirse a nosotros en esta serie. Esperamos que haya sido útil y nos encantaría sus pensamientos sobre cómo hacer un evento, un mejor trabajo en el futuro. Gracias por la sede de Comen y nuestros compañeros afiliados Comen Atlanta, Comen Charlotte, Comen Carolina del Norte, El Triángulo de la Costa, que trabajaron para hacer esta conversación nacional posible. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores increíbles, una vez más. Nuestros patrocinadores de estas presentaciones son Seattle Cancer Care Alliance, CJEN y Swedish Cancer Institute, los patrocinadores Oro, Lillian Colleging y Novartis, y los patrocinadores Plata, AstraZeneca y Pfizer, y el apoyo de Guardian Health. Finalmente, un poco después del final del día de hoy, recibirá un correo electrónico con un enlace a una evaluación. Apreciaría su retroalimentación sobre el seminario web de hoy. La sala expositora virtual también está abierta. Pasen y miren lo que los patrocinadores del evento tienen para compartir con ustedes. Y como no hicimos una sesión de preguntas y respuestas hoy nuevamente, esta es un recordatorio de que esta es una gran oportunidad para meterse al tablero de la comunidad e interactuar con el panel de hoy. Estarán allí en vivo por los próximos 25 a 30 minutos. Esperamos que ustedes aprovechen de esta oportunidad. Katrina, Stephanie y Molly estarán allí. Así que continúe y charle con ellas. Hay otros tableros de la comunidad disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero no nuestras tres oradoras. Y es un sitio fantástico para conectar con sus compañeros en una variedad de tópicos sobre la metástasis. Y es un sitio fantástico para conectar con sus compañeros con una variedad de tópicos sobre la metástasis. A pesar de que la serie se ha terminado, los impulsamos a que continúen la conversación dentro de estos tableros comunitarios. Esto concluye el programa de hoy de la serie. Y de nuevo, en nombre de Common Puget Sound, gracias por pasar parte de su día con nosotros. Common está aquí. Si alguna vez necesita ayuda y esperanza. Que tengan un gran día.